Y todas las muchachas vengan a bailar con Eleazar Lucas y sus costeños. Todas las muchachas salgan a bailar, este nuevo ritmo que es para gozar. Todas las muchachas vengan a bailar, este nuevo ritmo que es para bailar. Vengan a bailar, salgan a gozar, es Eleazar Lucas el que va a tocar. Vengan a bailar, salgan a gozar, es Eleazar Lucas el que va a tocar. Hombres y mujeres salgan a bailar, este nuevo ritmo que es para gozar. Hombres y mujeres salgan a bailar, este nuevo ritmo que es para gozar. Vengan a bailar, salgan a gozar, es Eleazar Lucas el que va a tocar. Vengan a bailar, salgan a gozar, es Eleazar Lucas el que va a tocar. Con mucho afecto, para el señor Juan Lucas y Manuel Lucas, allá en San Lorenzo, Oaxaca. Gracias por su apoyo. Con mucho cariño, para la señorita Eila Raimundo, de parte de EVE. Con mucho cariño, para el señor Juan Lucas el que va a tocar. Es Eleazar Lucas el que va a tocar. Vengan a bailar, salgan a gozar, es Eleazar Lucas el que va a tocar. Gracias por su apoyo. Gracias por su apoyo.